a grabar aquí grabando, ahí viene Luis vean cómo vamos, llegó hasta 30 bueno pues todavía le falta un poco para decir esto se acabó, le falta hasta aquí que pase esto de aquí y que ya no rebote, si pase de aquí y ya no rebota más si hace un movimiento rápido, todavía se espera un movimiento rápido y aquí vendría siendo prácticamente el clímax que estamos esperando bueno, a ver qué pasa, vamos a verlo aquí en el diario ¿qué piensas Frank? ¿cuál es tu sentimiento del mercado? yo todavía estoy con, mira es que Bitcoin lo ha hecho una y mil veces de sorprendernos, yo creo que esto no se acaba hasta que se acaba aquí realmente, si no llega a 28 y mientras que no llegue a este nivel yo creo que estamos todavía en zona segura digamos así y aún así si llega, si hace un movimiento rápido si hace esto rápido pasa esto de aquí prácticamente por mucho o por poco con que sea, nada más que lo pase ya sea que venga hasta aquí abajo o que llegue nada más que lo pase por aunque sea un dólar pero que rebote aquí estaríamos hablando de una de que aquí en este análisis Wyckoff a ver ahí sería la C y en teoría ya ahí nos vamos para arriba subimos, 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 subimos y debe de llegar más o menos a estos niveles no, donde empezó todo aquí aquí empezó todo debe de llegar aquí entonces estamos hablando de que en esa situación nos puede inclusive dar hasta un nuevo máximo histórico llega ahora sí a 65 o inclusive lo pasa si da esa si pasa eso si rebota rápido eso es nada más la última limpia prácticamente el último susto y se van las ballenas o el institucional solo o con muy poca gente nada más las manos fuertes que aguantaron todo esto pero si ya empieza aquí a pasar tiempo yo creo que puede haber una continuación y y ahí sí podemos llegar hasta 20 quizá a 15 hay unos que están hablando de 13 probablemente ese escenario sí pueda llegar a pasar y pues estás hablando de que que Ethereum estaría más o menos en unos 500 o 600 dólares BNB estaría como en 60 dólares y estamos hablando de un una situación como en el 2019 2018-2019 de que pues si es realmente un mercado bajista por todo un año ¿verdad? se va a continuar bajando yo he puesto a la venta un Axie por 12 TH así que si baja a 500 pavos seguro que lo subiré a 20 he criado un Axie un pájaro que he visto que los pájaros son los más caros además por lo que he visto son los mejores he criado un pájaro que el más barato con mis características o sea peor que el mío pero con mis características he puesto a 10 y medio y el siguiente 15 así que yo lo he puesto a 12 bueno pues bien es bastante dinero eso oye oye y si hay gente comprándolos porque he visto Axie hasta en 50 30 hasta 100 100 Ethereum pero no salen no veo que se muevan hombre está claro está claro aquello no está no creo que esté puesto para que se venda aquello esté puesto para que le dé valor al mercado o sea yo si tengo 100 Axies tendré 5 que me los pongo a precios exorbitantes y los que quiero vender de verdad pues los pongo a yo que sé o sea si yo ahora tengo yo que sé 10 Axies y de los cuales quiero vender 5 2 de ellos 3 yo que sé me los guardo para jugar 2 de ellos me los pongo a precios de 20 Ethereum y los otros 5 que si quiero vender de verdad pues me los pongo a 2 3 4 5 como mucho pero al tener 2 como mínimo a unos precios exorbitantes los demás se te harán se te harán pues baratísimos lo que pasa que eso es economía de mercado también o sea es interesante pensar así me gusta como piensa aquel porque tiene 109 lo he mirado el que tiene el de 15 oye hablando de eso como ha estado como han estado el Axie y el SLP con esto de el no es ese ese ha bajado bastante los dos ha bajado el Axie wow bajó bastante está en 27 sí a 15 o a 16 compré bueno ayer anoche esta mañana 28 pues casi que ha bajado la mitad sí yo tenía un poquito y me salí la última vez que entré yo o sea la última vez que entré o sea cuando entré yo compré el Axie por 340 y pico menos de 350 casi en 40 han bajado bastante y ya anunciaron que no tienen solución para para el tráfico que que puede tardarse de momento sí 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 que puede tardarse semanas incluso para arreglarse meses hubo un momento que ponían que igual van a trabajar hasta finales de año mira eso ralentizará y rebajará el precio mientras no hay alternativa volverá a subir y si el mercado baja el Axie va a subir seguro se van a refugiar en Axie porque encima la mayoría son jugadores o sea gamers el problema es que sí que empieza bueno yo yo esta mañana he visto una alternativa y y he empezado un poquito en ella y yo he visto dos alternativas una se llama My espera a ver que esta no he entrado pero Maidefi Pet se llama la primera Maidefi Pet de mascota que nombre que nombre más bien pensado ok interesante vamos a ver la página donde está aquí es un juego este si y la dinámica tiene pinta de ser muy parecida hay un mapa en el que tú crías huevos y demás ¿te sale más barato que esto? sí hombre ahora al principio evidentemente lo que no se sabe es si va a tener la misma dimensión oh sí se parece bastante sí 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 yo por lo que por lo que lo que he visto es básicamente la misma y el otro que he visto que sí que ha entrado esta mañana se llama Crypto Blades Crypto Blades es el juego súper sencillo o sea no tiene nada pero pero sí que se hace dinero y eso que el mercado ahora mismo como el mercado que tiene Axie ahora mismo está caído lleva un par de días caído que vendes los jugadores y vendes espadas y demás pero es que es muy parecido echas unas peleas que es una pelea que es simplemente dar un botón casi a la mitad lo que pagan estaban pagando diariamente 30 millones de dólares están 16 claro por daros cuenta que ahí pues no se puede jugar pues al final y este es el que el que he entrado yo esta mañana hostia que gráfica más guapa tiene este nada pero eso eso solo es ilustraciones el juego no tiene nada que ver va por BSC oye pues ya está empezando a pagar 12 millones de dólares oye no que se paga bastante o sea yo he estado viendo algún vídeo por YouTube y demás y el último que he visto que era de hoy mismo el chaval que lo estaba contando venía a hacerse unos 200 dólares diarios más o menos ¿en qué juego? ¿en este? ¿en CryptoBlade? sí wow 6.000 al mes wow y era este era lo que se sacaba hoy ayer uno que grabó el mismo chaval estuvo echando cuentas de lo que se había gastado más o menos y decía unos 700 dólares en un día me he sacado wow pues sí vaya ojalá y no vaya a pasar que con esto algún otro empieza a agarrar los los reflectores que que Axie tiene y se acaba Axie este bueno yo creo que al final lo que es bueno igual que con el Axie es la gente está jugando por ganar dinero pero es que la dinámica del juego es ridícula o sea tú tienes un jugador que tiene unas características tiene X poder y peleas contra otro que no es un no es un player es inteligencia artificial bueno es otro jugador de de la máquina que tiene unas características te salen cuatro contra los que puedes pelear y tú eliges y es más para que veáis la sensibilidad que tiene la misma aplicación te dice a este es muy fácil que le ganes a este te va a costar un poco más a este un poquito más y a este es imposible entonces tú eliges el jugador le das a pelear pasan 30 segundos y te sale una pantallita que te pone has ganado o has perdido si has ganado te da X en la moneda que se llama skill y si has perdido no te da nada ah este es el de skill ah es que estaba siguiendo esa moneda porque me di cuenta que era de un juego un día cuando las demás bajaban yo si eso a este sí 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 a este sí que os puedo contar un poquito porque ya os digo que desde este mediodía más o menos sí que he entrado por ¿ya lo jugaste? sí sí ¿nos podrías dar un demo para verlo? claro a ver te hago el host para que presentes para verlo igual y igual y aquí entramos en lo que el otro está lento no solo lento es imposible estos días mi mujer no ha podido sí yo el fin de semana le doy a compartir ¿no? sí sí le doy yo a compartir todavía no lo has dado tú porque me pone que el anfitrión inhabilitó perdón puse a Adri Adri le pasas a haces a a Hackelman el host ¿y cómo se lo pasa? es que estoy en el coche habrá salido algo dile a cancelar o lo que sea sí exactamente a ver tienes que elegirle darle a más y hacerlo host sí es que le doy a más madre mía uno me ha frenado delante me ha visto mirando el móvil me ha visto con los ojos hacia abajo y me ha frenado delante grabar seguridad chat configuración de la reunión ¿cuál de estas tengo? grabar seguridad chat supongo que en la configuración de la reunión ¿no? tienes que elegir a Hackelman y darle más y ahí te va a dar la opción de hacerlo host elegir a Hackelman vaya si te vas a los participantes ah entran participantes vale ok Hackelman Hackelman a ser anfitrión ¿verdad? sí 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 ok ya está ahí está ya ya eres ya puedes ahí me viene me decís cuando lo veis a ver lo voy a pasar a la otra pantalla y así un segundo ¿lo veis ya? sí vale pues nada esto es muy sencillo para esto se necesita la moneda y sobre todo si vais a entrar por lo poco que he leído os recomiendo que entréis en breve porque cuando entras cuando haces tu primera compra aquí te saldrá un yo ya no puedo tener más personajes porque solo se pueden tener cuatro te sale aquí un botoncito donde puedes agregar más personajes y el primero que compras que te sale en el medio todo un mensaje y te pone por cuánto lo comprarías me parece que cuando he entrado yo estaba en 3,5 skill o algo así entonces la primera vez que lo haces te dan un bono de 5 skill así que por la compra de uno hay que sumarle 5 que se te suman aquí al balance total vale luego los personajes tienen niveles a partir del nivel 11 los premios que te dan son mayores aquí te aparece una calculadora donde te dice más o menos cuánto vas a ganar yo por ejemplo os recomiendo por todo lo que hagas aquí te va a cobrar una comisión vale yo por ejemplo ahora mismo tengo nivel para tengo bonos de nivel para subir a este jugador que sería dándole aquí pero por lo poco que yo en este ya le subí como veis está en nivel 8 pero recomiendan que es mejor que no subas de nivel hasta que no puedas subir al nivel 11 que es cuando empiezas a ganar más entonces una vez que tengas el nivel 11 que tengas para subir hasta el nivel 11 pues si le das aquí y le das a subir la experiencia y ya subes de nivel y ganas más no se tarda mucho porque si veis esta barra de energía la de estamina es de 200 cada batalla que tienes vale 5 no perdón vale 20 de estamina vale no 40 perdón que solo se pueden echar 5 batallas y cada cuarto de hora si no recuerdo mal ganas 1 de energía entonces simplemente es cuando lo tengas lleno o 5 batallas seguidas o como que 5 batallas las puedes echar 5 batallas seguidas si tienes toda la barra de energía completada puedes echar las 5 batallas seguidas vale ah vale o sea quieres decir que con una barra de energía ah vale ok gracias si hay una barra aquí de energía que en este caso yo por ejemplo tengo de 37 de 200 eso se va recargando solo ah mira y pone ahí regenera 1 por un punto de energía por cada 5 minutos que pasan entonces la dinámica de todo esto lo para ganar bien de dinero lo único que hay que estar es más o menos que todos los jugadores les tengas con la barra a tope y una vez que les tengas la barra a tope decir pues venga dentro de 3 horas les tengo todos a tope pues entras y en 10 minutos has hecho todas las batallas porque no se tarda nada aquí está la armería donde puedes forjar armas aquí creo que no hay límite tienen ese coste y luego las armas pues si veis esta que estoy señalando ahora mismo tiene 3 estrellas las buenas empiezan a ser bueno las buenas las que te ayudan a ganar las batallas y que luego valen más dinero en el mercado son de 3 4 y 5 esta es la esta es la que me dieron cuando entras la primera que pues no debe valer para nada y y esta forjé una y me salió de 2 estrellas es un poco de azar te viene por aquí las probabilidades que tienes que te salga una de 5 estrellas es un porcentaje un 1% de probabilidad ¿vale? entonces vamos a un poco a lo que es la dinámica del combate ay mira no me llega me quedan 3 para hacer un combate pero bueno tú elegirías el jugador con el que quieres jugar de los que hemos visto aquí le asignarías un arma que si tu jugador es de fuego mira yo no sé si creo que he tenido la mala suerte de que me salgan todos de fuego porque a ver si podemos verlo de alguna manera como veis las armas son de elemento rayo son buenas contra personajes de tierra o este es buena te da más 226 si juegas contra personajes de tierra porque al ser fuego aquí te vienen los de fuego contra los mejores que puedes pelear es tierra luego el rayo y luego el agua y así entonces a ti te salen cuatro opciones aquí abajo de jugadores contra los que quieres pelear eliges tu jugador le asignas de los armas que tengas que quieres usar en ese momento o el que mejor venga para ese jugador y te pone que el combate va a ser sencillo relativamente sencillo complicado o muy difícil de ganarle dependiendo de lo que elijas pues te da más puntos de experiencia con los puntos de experiencia son los que luego subes la experiencia de los jugadores lo que hablamos al principio cuanto más nivel claro cuanto más nivel tiene el jugador más dinero ganas si por ejemplo yo le pongo aquí que tengo un nivel de 120 aunque no mueva las características del arma ahora mismo me pone aquí que 49 dólares al día si yo le doy lo cambia a 110 al día evidentemente este cálculo te lo está haciendo como veis aquí te está diciendo que ahora mismo el precio del skill está en 34 si baja pues se gana menos si sube pues se gana más y es que es así también tienes que comprarlos o como si 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 los jugadores les compras está el market también y también les compras las espadas verdad si si puedes comprar tanto los jugadores como las armas pero es que no está funcionando el market desde hace un par de días porque se está uniendo mucha gente está pasando lo mismo se están cambiando de un juego a otro eso es oye y aquí entonces no se puede hacer como en el como en el axi crías verdad aquí no se puede no puedes en las armas sí que puedes forjarlas se llama reforjar tú coges aquí eliges un arma le dices reforjar y te dice qué arma quieres unir con otra eliges la que quieras unir y confirmas y te hace como una especie de híbrido entre las dos y esta a lo mejor tiene características de tierra te la suma aquí a esta espada y mira yo hice un reforce de estos porque por probarlo tenía dos espadas de estas de una estrellita y me ha salido aquí que pone LB21 debe ser otro nivel que se crea y en este caso tiene un level no se viene un poco en las en como digo yo he empezado esta mañana no es que ves y aquí te viene un poco de los level cuando reforjas es en la misma página los datos que están en la misma página esa que tenías tú ahí al entrar y te viene un poco eso pero bueno que hay que echarle un pelín de más tiempo para saber exactamente por dónde va esta historia pero yo por ejemplo todo esto que habéis visto que tengo que en principio los cuatro jugadores es el máximo espera que minimizo aquí los cuatro jugadores que tengo es el máximo y las armas que he conseguido esta ya por lo poco que se parece bastante interesante con tres estrellas lo que ganas en las batallas yo aquí tengo cero porque todo lo que ganas si vas a comprar te lo va quitando de aquí no es necesario que lo tengas en tu cartera yo sí que tenía algo pero antes de gastarlo de aquí te gastas lo que has ido ganando entonces los cuatro jugadores y las cuatro armas que tengo yo estaba echando el cálculo por encima y un BNB más o menos ¿desde cuándo? desde hace cuatro horas ¿existe un BNB en cuatro horas? ¿300 dólares? sí no o sea yo no he ganado un BNB en cuatro horas me refiero que toda la inversión que he realizado yo incluso con lo que he sacado yo habré sacado con las batallas que he podido echar con los cuatro jugadores más o menos dos skills no llegaban a dos skills casi 60 70 dólares que ya está bien en media hora no no me refiero en media hora sí 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 que yo he entrado a este juego hace cuatro horas wow con una inversión de un BNB ¿has hecho todo eso? sí impresionante ¿y como cuánto dinero has hecho? pues yo llegué con las batallas como comentaba ahora no he llegado a los dos skills pero estuve cerca de los dos skills solo que como hice la prueba de reforjar y demás pues me lo quitaron porque he dicho yo creo que es el momento de empezar si tengo que hacer pruebas mejor hacerlas ahora que luego ¿hichiste casi 70 dólares? sí wow es impresionante impresionante pues a a observarlo el país se está dejando bastante dinero ahora iré a casa y me pondré a mirarlo a venderlos ¿qué tal Luis? ¿cómo estás? no voy a a vender los axis y a y a empezar a entrar a este no te merece venderles te quiero decir que esto una vez que estás en axis yo me he buscado la vida porque no tenía la posibilidad de entrar en axis o sea ahora mismo para tener un equipo decente tienes que estar cerca ya de 2.500 3.000 dólares ya más o menos 1.000 cada uno para que sea bueno entonces entonces pues a mí bueno que es imposible yo no podía entrar no tengo tengo otras estrategias no puedo volcar todo mis estrategias en los axis entonces he dicho bueno pues mira pues ya está vamos a probar aquí si sale bien pues sale bien y si no pues tampoco tampoco me descoloca demasiado como os digo con y os digo lo del BNB yo creo que sumando lo que he sacado los dos skills y demás pero bueno para que os hagáis una idea un BNB te pones en marcha impresionante impresionante o sea que en una semana como mucho ya te sacas la inversión en una semana en menos yo creo que en menos yo creo que he dicho como mucho he dicho como mucho igual en dos días es que yo te quiero te digo que los dos skills me les he sacado media hora que es lo que puedes jugar porque acabas toda la energía y ahora es cuestión de esperar para volver a hacer caja para reclamar los skills pues te pone aquí que lo puedes hacer en cualquier momento pero que te cobran un 15% pero cada día que les dejes te va restando uno o sea yo si hoy no saco ningún skill mañana me cobran el 14 si pasado no saco ningún skill me cobran el 13 hasta el día 15 que ya no te cobrarían absolutamente nada por sacarles y luego tienes el stake también de skill mira yo no solo que nos sacaría yo yo lo metería ahí de momento mientras vaya bien el juego pues quiero dejarlo que haga huevos y entonces te gastaste en todo esto un BNB y de ese BNB aproximadamente el día de hoy sacaste 70 dólares entonces en el día de hoy no en el rato que he podido jugar en un rato porque al rato que llegue a 40 no le quedan burras porque porque aquello se va va a rellenar otra vez la energía wow claro aquí al final el problema que se puede tener es que dejes de ganar dinero porque estás durmiendo porque a lo mejor cuando se te recargan las barras estás durmiendo como todo ser humano necesitamos dormir pero aquí lo optimizado es que dejes todos los jugadores que llenen todas las barras y en ese momento empiezas a jugar con todos pa 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 te gastas toda la energía y luego calculas y dices a las 4 o 5 horas no lo sé no lo he calculado tengo las energías a tope otra vez y a las 4 o 5 horas o en el momento que sea que están todas las energías de nuevo entras tatatata en 10 minutos lo has hecho y a esperar otra vez que se rellenen pregunta has intentado has mirado bueno de todas formas lo voy a achicar pero has mirado si se pueden hacer becas también, porque harías beca 1 de América Latina para que sea en otro horario que yo de momento no, de momento no se pueden hacer becas no se pueden creo que no se pueden de la misma manera tan perfecta que se hace en Axie tú aquí puedes ceder los jugadores porque al final son NFTs tanto los jugadores como armas pero claro, ya te tienes que fiar de la otra persona al que se lo pasas no es como en Axie no es como en Axie que la otra persona que tiene acceso a tu cuenta o a tu Metamax o a tu running, pero no puede hacer nada con ellos, solo jugar con ellos ¿sabes? aquí se los tendrías que pasar le tendrías que mandar y decir pues como tiene un ID, todos tienen un ID pues el NFT que corresponde a esta ID se lo mando a tal jugador pero hasta donde yo sé ni he visto ningún vídeo ni he visto por aquí por la aplicación de de cómo se pueden becar comentas que cómo se saca la moneda skill porque no la encuentras en Pancake yo creo que tienes que agarrar la billetera y ponerla en AP Swap en Pancake también yo ya yo ya traté lo que debes de hacer es este no está ahí pero en cuanto agarras el contrato y y lo pegas ahí ahí te sale o te vas a ver en AP Swap a ver vamos a checar en AP Swap es lo mismo es lo que recomiendan ellos o sea da igual es como otras monedas que te pueden recomendar tal DeFi pero tú lo puedes hacer en el que quieras si tú lo puedes importar porque está en el blockchain agarras la dirección y la pones en la en donde dice tú ellos al al entrar en la app ya del juego te viene ahí que si no tienes esta moneda que la puedes comprar en AP Swap ahora mismo está en 36 casi mira ahí está en AP Swap 36 ok yo lo que hice fue aquí en como se llama aquí lo tengo también lo paso para la otra pantalla aquí en B Swap que son los que menos comisiones cobran por hacer el exchange el cambio lo hice aquí es más como son monedas que tiene mucha circulación siempre le puse el mínimo que funciona y así pues mira si me ahorro unos centimillos pues me los ahorro hombre claro y hice el cambio aquí a BNB porque yo lo tenía en estable ya sabéis que yo de momento estaba parado menos con los con el token de AXI que me salí y hice aquí la transformación a BNB y ya me pasé a B Swap a hacer el cambio me compré los 5 skills porque me parece que para el principio te dice que son necesarios 5 y luego te da otros 5 esa promo no sé cuánto durará porque he creído leer que quedaba muy poquito no sé si un día o dos para que te regalaran los 5 skills vaya pues intentaré hacerlo yo también a ver de dónde saco el tiempo ahora pregunta en el APSWAP ese no sé que nunca no puedes ingresar dinero ¿cómo? ingresar las cuentas de otra parte no aquí es por Metamax es de la red VSC es tenerlo en Metamax vale o sea que es la única manera vale vale sí sí tienes que enviarlo de Binance a tu Metamax y en tu Metamax no no si ya envié ayer porque ayer como puse este en venta el AXIS lo puse en venta metí más dinero en mi Metamax y lo pasé pasé parte de bueno parte algo de Barronin porque compró uno más o sea bastante bueno con más o menos no 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 puedo decir que son las mismas características porque no hay solo había tres en el mercado pero bueno bastante parecido al AXIS que estaba poniendo yo en venta y compré uno por unos 0 0 7 08 ethereum así que me puse bastante dinero en mi Metamax para por si acaso yo que sé es que vamos a hacerlo con fines educativos vamos a verlo aunque me va a romper el ritmo de recarga de los demás pero bueno así lo vemos ya tengo 40 para echar una batalla eliges el jugador vas a combat eliges un arma que no es definitivo que elijas este arma y aquí te salen las cuatro contra peleas y aquí te dice que es raro que le ganes mi jugador es de fuego y esto es agua entonces no se llevan bien aquí me dice problema de victoria raro que gane o una victoria muy fácil la diferencia que hay entre pelear contra estos y estos son los puntos de experiencia que ganas los puntos de experiencia te sirven para subir el nivel del jugador y que por cada batalla te den más skill entonces tienes que buscar un punto intermedio para mí lo mejor es que aunque vayas un poco más lento pero te asegures la victoria entonces le das a batalla te va a salir aquí que firmes me ha saltado metamax a mí a ver un segundo que te dice que aceptes la comisión que al final es minar lo que estás haciendo es minar y te dice espérate un momento que te estoy calculando si ganas o no has ganado y este es lo que te da 0,09 skill si nos vamos aquí así de rápido así es así es no es más si es que es súper cutre y dices a ver por esa batalla 28 dólares no, no, no mira el cambio por una batalla 3,30 ok si echas son 5 el máximo que puedes echar cuando tienes toda la estamina llena pues 16,50 15 dólares 16,50 16,50 por otros 3 jugadores hostia que guay esto ya son 50 pavos están 50 y no te tardaste nada bueno 50 por 3 pero tienes 4 ¿no? o solo 3 tengo 4 tengo 4 eso es hombre que es el máximo 16,50 es maravilloso porque 16,50 por 4 ya son 66 pavos y aquí se me ponen ya habéis visto los 0,91 pues aquí están mira corazón espera que he llegado a casa y quiero enseñárselo a mi mujer deja tu mujer que ella tiene bastante con los Axis no la mares excelente bueno pues esta es muy buena alternativa al menos de momento en lo que Axis se arregla y te costó hacer esto un NB o sea 300 dólares 10 veces más barato que en Axis no pero es que quería que tú vieras este juego te lo estás poniendo en directo para que espera le saco una foto ha escuchado un youtuber hablar de eso lo ha puesto así como de publicidad en pantalla no ha querido decir ni que es fiable ni que no pero que estaba jugando a eso pues aquí estamos empezando pues mira él ha jugado y ahora 66 dólares no me digas sí y la inversión es mínima un BNB sí bueno hay que mirarlo sí y ahora mismo ha hecho un fuego en directo solo tenías energía para una vez ¿no? sí bueno mira aquí tengo otro por fines educativos como antes pues evidentemente en principio cojo mi mejor arma que es esta de tres estrellas y me sale ahí aquí en principio el éxito que puedo tener es menor que con el otro como habéis visto que tenía victoria fácil y demás digo bueno pues vamos a ponerle otro arma y aquí ya como cambio del arma aunque sea peor pero me viene mejor para otros jugadores y digo pues este es el que más fácil tengo para ganar pues le damos como antes firmamos la operación que en este caso es como una comisión de comprar un token o lo que sea nada ya ves 0,0025 BNB esperamos a ver en qué queda y hemos vuelto a ganar otros tres dólares en este caso como es un nivel menor y el jugador era mi contrincante era peor te paga un poquito menos en este caso en vez de 0,91 ha sido 0,82 vamos a ver lo que es como tres dólares el otro eran tres dólares con 30 centavos este es como tres dólares tres dólares efectivamente ¿has visto lo que ha durado la batalla? nada acabas de hacer seis dólares así en frente de nosotros en cuestión de cinco minutos hiciste no, ni cinco minutos en dos minutos hiciste seis dólares con razón hace 200 dólares diarios el youtuber que dices que viste este juego ok no pues tengo una pregunta Hackelman dime o sea a la hora a la hora de invertir es lo mismo que en el otro puedes comprar mejores armas mejores armaduras mejores soldados no no vale o sea cuando les creas luego cuando funciona el market si tú aquí puedes venir y decir quiero un jugador y que sea del nivel del 41 al 50 y que sea del elemento lo que sea y aquí te sale y es como tú cuando has dicho que vender el pájaro o demás aquí yo por ejemplo un vídeo que he estado viendo de de a uno que le entendía poco porque estaba hablando en inglés y yo tengo mis limitaciones en el inglés pero por ejemplo se forjó un arma juntando no sé qué no sé cuál le salió una espada de cinco estrellas y él comentó que cuando funcionaba el market esa espada estaba en torno a los 2.000 dólares en el market jackelman me tengo que retirar pero tú eres el host puedes seguir la llamada yo me retiro que tengo que entrar al trabajo pero muchísimas gracias a todos mañana tenemos la otra llamada nos vemos mañana muy bien hasta mañana hasta luego bueno un saludo un saludo bye chao un abrazo bye